Así lo escuchamos al oficial encargado Oscar Aquino. Entonces, este accidente sobre el tramo de Arruaí, la compañía que se encuentra en la ciudad de Itá, que conecta con Yabarón. Y esto ocurrió en las horas de la tarde, si bien tenemos que analizar dos aspectos que ya mencionábamos. Uno, un menor adolescente de 16 años trabajando con permiso de los padres. Otro, el empleador con conocimiento de este joven trabajando también. Y, bueno, las pocas garantías para el tránsito del mismo. Un trabajo cotidiano, un transporte cotidiano, por decirlo más exactamente. Pero hay que hacer una tercera crítica. ¿Qué pasa con este tramo en sí? Bueno, es el segundo accidente que se da desde la inauguración. ¿Hace cuánto se inauguró este tramo por el Ministerio de Obras Públicas? Tan solo un año. En febrero ya se dio el primer accidente con varios heridos. Ahora este nuevo hecho con un desenlace fatal. Y para comentar un poco cuáles son las condiciones. El vehículo cayó a la zanja porque no había un vallado de seguridad. Otro elemento que podemos mencionar también la falta de señalizaciones. Que pudieron haber, digamos, posibilitado que el conductor también haya abusado de la velocidad. Y luego haya perdido el control del vehículo. Pero esto se dio durante el día. Mira, pasamos por la noche, llegamos al sitio con cámaras de Carlos Jiménez para mostrar un poco. Hicimos un recorrido en vehículo. Y básicamente es imposible transitar en horas de la noche por la oscuridad total y la falta de señalizaciones. ¿Por qué hacemos esta crítica? Una obra nueva del Ministerio de Obras Públicas que costó más de 18 mil millones de guaraníes y un año nada más de inauguración. Aparte, tuvo tres ampliaciones de presupuesto de entre 1.500, 1.900 y 500 millones de guaraníes. Y según también podemos observar en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que debió haber salvado la vida de este adolescente, el vallado, por ejemplo. Se invirtieron más de 500 millones de guaraníes para todo el vallado de seguridad en las curvas peligrosas. La señalización tuvieron inversiones de entre 300, dos partes, 300 y 600 millones de guaraníes aproximadamente para evitar que ocurra este tipo de sucesos. Al final, el trágico desenlace. Un adolescente de 16 años falleció porque el vehículo cayó a la zanja y el vehículo impactó de lleno contra el cuerpo de este adolescente, Lorena Diego. Bueno, estamos viendo, ojalá que se investigue esto realmente. Porque acá tienen que haber responsables de lo que estamos hablando, sobre todo por lo que se gastó. Ahí estábamos viendo el portal de contrataciones y esto realmente no está en condiciones. Ahí está, oscuro y sin señalizaciones.